Un espacio para trabajo seguro. Ya tengo un apartamento seguro que no salen. Ajá, eso es una seguridad, eso es una seguridad. Tienen alojamiento y la estrés caliente. Le damos té, un té de desayuno. Ajá. ¿Qué té es? Caliente, té caliente. No, pero... Le damos sopa de comida. Un té de la mata que quitaron de Chabón. Ah, la famosa mata. Le damos de comida la otra caliente. ¿Qué tipo de comida le dan, por ejemplo? Caliente. ¿Pero qué? Sopa. ¿Cómo que es sopa? Eso no es, eso no es alimento. Familia gustosa, te invitamos a seguirnos en YouTube. Ahí estamos como El Gusto de las 12. Dale a la campanita, dale like, comenta. Y sobre todo, si te gusta el candidato, si te gusta el gusto de ellas, si te gustan las cosas de Begoña, esos videos se quedan ahí para la posteridad. ¡Gustos! El gusto. El gusto de las 12. El gusto de las 12, apenas las 1 a 6 de la tarde, con nuestros queridos amigos SuperQ100.9 FM. Y qué mal recibir al candidato. ¿Por qué? ¿Quién es que lo deja pasar? ¡Angeli! ¡Ah, Angeli! Buenas tardes. Hola, candidato. ¡Oh, el maestro candidato! ¿El candidato? Vamos a hablar de la temporada ciclónica. ¿Cómo así? Yo sé por qué él lo dice. Por el amigo, por el amigo. No vale la campaña. Usted ya debe ser por qué él lo dice. Yo le voy a decir una cosa. Ustedes son unos malagradecidos todos. ¿Por qué? Candidato, pero usted no apareció ni siquiera en la votación. No pude aparecer porque según tengamos información de primera línea, el gobierno actual del presidente Luis Sáenz Nadal mandó a eliminarnos mediante un atentado. Lo que pasa es que ustedes solamente se hacen eco de los atentados que hacen los americanos. A usted se le importa que la principal fuerza política que tiene la República Dominicana, que somos nosotros, el Miao. Ajá. Ustedes son las principales fuerzas políticas. Claro. Pero no aparecieron en la casilla 1. No pude aparecer porque el Estado... ¿Pero bloquearon? El Petró, no. No estoy relajando. El Estado por Petró, un atentado contra nuestras personas. ¿Cómo hicieron ese atentado? Bueno, nosotros llegamos ahí al puente de la 17, con toda potencia política que seamos nosotros. Del Miao. ¿Cuánta gente estaba en el puente de la 17? Eso estaba así. Habían 6 gente, Eli 4 más. Con mis hijos éramos 12. Ok, y usted tiene 8 hijos. Meire, candidato. Una pregunta. Estábamos ahí dirigiéndonos la nación. ¿Candidato? Porque yo era fíjate. Estábamos en cierre de campaña. Y de buena primera, yo veo que se me tiran arriba. Ajá. Mire, a mí me pasó un gollejo de China por ahí. Ajá. Y yo dije, me quieren matar. Y mi asesor político, que es un amigo... ¿Qué un gollejo de China? Que juegan pintintín ahí. Ajá. Dijo, candidato, el gobierno ahora mismo lo que quiere es eliminar la principal oposición. Sí. ¿Qué son ustedes? Que éramos nosotros. Vota Miao. Exacto. Entonces, candidato, ¿cómo usted se siente luego de no aparecer en la boleta y evidentemente no, ni siquiera tener el chance de participar? Porque usted no lo iban a dejar pasar como quiera. Bueno, es que nosotros perpetramos un fraude que la vuelta nos quedó mal. Ajá. Entonces, yo hice un cambalache. ¿Cuál es esa? Un cambalache. Un cambalache. Yo armé un muñeco con el nombre de Sabenadal y eso. Fui aquí, me fui licor por licor. Ajá. Mire, la tarjeta de bonolitro, la que va a acompañar mensual, usted va a tener acceso a un pote, que ya eso es materia prima. Sí, sí, claro. Es materia prima, el pote es romo. Y usted lo va a negar. Este es finitito. Mire, candidato, en estos días estuvimos viendo un joven. Mami, no, respétale, ya vi en el cita barrio. Exacto, Anier. Una muchacha muy decente. Que tuvo, ¿cómo que se llama? Desalorearse. Amenazando al presidente Luis Abinader. Ese joven pertenece al partido de usted. Claro. Eso tiene que ver con ustedes. Entonces, como que me huele, como que la cosa va por ahí. Sí, porque dado el atentado que nosotros sufrimos previo al 19 de mayo, donde decidimos retirarnos de forma voluntaria, porque nuestra vida corría peligro. Imagínese usted, usted me dio un mitin que le pasó ese gollejo cerca de la cabeza. Entonces, esos muchachos, esos muchachos míos ahora se han dedicado a hacer oposición, a hacer opresión mediante las amenazas para ver si este hombre le dice, bueno, ya que el candidato mandó a, ¿sabe? Déjame yo quitarme para darle su chance. Pero eso está muy mal. Yo quiero ir al palacio a negociar. No, no, usted no puede ir al palacio. Buenas. Yo le voy a decir unas cosas. Tenemos llamadas. Buenas tardes. Señor candidato, hace unos minutos Anier Barros dio una noticia de que hay unas colombianas que se dedicaban a la vida alegre, lo que dice la vida alegre, prostitución en Santiago y que desactivaron esa banda en Santiago y que la tienen en Santo Domingo, una acogida, en una casa de acogida. Si usted fuera la persona encargada en la justicia o el presidente, ¿qué usted haría con esas chicas para ayudarlas? La escucho por radio. Nosotros, teniendo varios apartamentos vacíos, nosotros la operamos ahí, ¿sabe? Pero bueno que usted sepa que dada esa medida de las autoridades dominicanas, eso sí que siente presión para nuestra recaudación de fondos. Claro. Pero usted no puede entender esas mujeres. Nosotros somos importadores de pieles. Importadores de pieles. No, no, no. Es una falta de respeto. No le voy a permitir que falte respeto. No, usted no puede hablar de esa manera. Usted no puede retener a esas mujeres, quitar el pasaporte, no dejarla hablar con sus familiares. O sea, ¿asón de qué? Eso es parte de la dinámica de que, porque nosotros tenemos un grupo de personas allá arriba, allá afuera, que nosotros le decimos, oye, tenemos aquí un espacio para trabajo seguro. Un espacio para trabajo seguro. Ya tengo un apartamento seguro que no salen. Ajá. Eso no es seguridad, eso no es seguridad. Tienen alojamiento y el té caliente. Le damos té, un té de desayuno. Ajá. ¿Qué té es? Caliente, té caliente. No, pero... Le damos sopa de comida. Un té de la mata que quitaron de Chabón. Ah, la famosa mata. Ay, Dios mío. Le damos de comida la otra caliente. ¿Qué tipo de comida le dan, por ejemplo? Caliente. ¿Pero qué? Sopa. ¿Cómo que sopa? Eso no es alimento. ¿Sopa de qué? ¿Sopa de qué? No, no, de sobre. ¿De pecho? No, ¿cómo de pecho? ¿De la chinita de lata? Claro. No, de lata no, de sobre. ¿Sabe cuál? De lata, de lata, de la mamá de los latoncitos. Exacto. Ay, Dios mío. Candidato, usted alega que le hicieron fraude, que el gobierno hizo una trampa para que usted no pueda ir a las elecciones. Pero usted inscribió su partido en la Junta Central Electoral. Nosotros lo inscribimos de manera digital. ¿Digital? No, usted tiene que llevar una propuesta con la firma de todos los integrantes de su partido. Yo la llevé. Esa es la forma en que se inscriben los partidos. Yo hice mis falsificaciones correctas. ¿Falsificaciones? La firma de, cogimos el padrón electoral y lo metimos abajo del chobaco y fuimos a presentar, pero no nos dejan pasar. Pues obligada, puta, no tenía nada. Eso es parte del atropellamiento que tiene la democracia. Se ha denunciado que hay una, hay un, como es, una distracción a los militares kenianos que vinieron. Por eso, según Ñonguito, no están haciendo su trabajo en Haití. Claro. Esa distracción, ¿a qué se debe? ¿Qué es lo que ustedes están haciendo? Porque sé que usted tiene que ver con eso. Nosotros dirigimos, bueno, este muchacho, Parrillada, es amigo mío. Parrillada. No, es barbecue. Barbecue, es la misma vaina por inglés. Es decir, Parrillada y barbecue, lo mismo. Es la misma vaina por inglés. Entonces nosotros, pues nosotros, la gente de confianza que delinquimos con él, le llamamos Parrillada. Le digo yo, Parrillada. Y la única forma que nosotros cogemos eso es keniano y lo distraemos es utilizando el recurso más natural que tiene la naturaleza. ¿Cuál es? ¿Cuál es? La mujer. Ah, ok. Entonces tenemos Morena pitándole. ¡Genial! ¿Quién ya no va a querer? Sí. ¿Quiere gozar? ¿Quiere cariño para que? ¿Quiere cariño para que? ¿Quiere cariño para que? Ay, Dios mío. Así no. ¿Y tú sabes que se dice que las mujeres de ese país tienen? No, no, no. El amigo del hermano de... ¿Quién ya un poco? No sé. Buenas. ¿Qué han llegado? ¿Qué está mala maña de hombre? Mira, ¿sabes que ya viene por ahí? La temporada escolar, pero estamos trabajando ya en eso. Necesitamos más borradores para borrar los padernos que conseguimos. Y los libros que nos han donado los vamos a vender caros. Pero necesitamos los borradores para poner los padernos nuevos otra vez. Sí, ya nosotros estamos con el último tomo de sociales, de historia. Lo único que en el libro que nosotros hicimos, es bueno que la gente sepa y que esté atento al Ministerio de Educación, en el libro que nosotros hicimos hablamos la verdad de Colón. ¿La verdad de Colón? Sí, porque lo que se hizo en los libros fue que Colón fue donde la reina. Ajá, dígale. Escogió una joya a la reina. Y le empeñó para que él se fue y le dio el dinero para el viaje. ¿Eso no es verdad? No, nosotros hicimos un cruce histórico, hicimos un cruce histórico, y en el libro de nosotros, Colón es el primer presidente de Estados Unidos. ¿Colón el presidente de Estados Unidos? No, pero así no. Pero están desinformando. Si yo lo hubiese escrito de verdad, lo saco de verdad. Entonces, si el libro original, si el cuaderno original, para que los muchachos estudien, es la historia de verdad, y le salen 5 mil pesos, y usted está llorando porque están caros los libros, permítame sacar un disparate, y yo se lo cobre mi cliente. No, 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 pero usted no puede desinformar. Por ejemplo, ¿cuál es de algo? A los niños, que es el futuro, son el futuro de un país. Bueno, pero ya es un problema de ustedes. Nosotros ya, yo mira la edad que yo tengo, a mí me importa que creen. Nos damos cuenta, nos damos cuenta. Usted puede, por ejemplo, si es la universidad, es diferente, es diferente porque usted puede, ya una gente que ya ha pasado cursos básicos, puede decir, esta información está tergiversada, esta información no es válida, pero no a un niño que viene ahora aprendiendo usted decirle que Cristóbal Colón fue el primer presidente de los Estados Unidos, que creo que usted no domina tampoco quién fue el primer presidente de los Estados Unidos. El dueño de la calle ahí, de donde matan a Trujillo. Del malecón. Del malecón. El malecón. El malecón. Muy bien, muy bien, buenas. Muy bien. ¿Qué pasa? Es que es que yo soy un niño, pues yo llegando y llegaba la política robando y azarando y a la cara. ¿Y dónde usted ha llegado? Buenas. Pero ven acá. Profesor, ese es mío, el candidato, duro, 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 y es completo. Es lo principal. Él hasta da las predicciones del agua y todo eso, lo vi el otro día. ¡Ah! ¡Ah! No, no, no. Jaro, adelante. No, no, no. Sí, gracias. Mira, diablo, que... Mira, señor candidato. Lígame. Una pregunta, ¿usted da asesoría fuera para ciertos candidatos que residan fuera de los estados de la República Dominicana? Claro, claro, yo sirvo para asesorar. No, pero mira, usted le dio una asesoría al alcalde de la Ciudad de Nueva York con estos nuevos zafacones que le implementó. Usted le dijo que salían como a cuánto, como a algunos... ¿A cuánto salían? Mira qué pasa, Tonido Andrade. No, ese es Harold Díaz, ese es Harold Díaz. ¿Cuál es? No, él le decía Harold Díaz. ¿Ese es el del 5? No, sí, el del 5, el de Tremo Tremo. Mira qué pasa, él me dijo, yo tengo un presupuesto que me está sobrando de la ciudad, porque yo le he dado casi todo muy grande y saqué 200 mil dólares, 200 millones de dólares para... ¿Verdad? Para hacer un manejo conmigo. Entonces yo le propuse un negocio. ¿Cuál fue el negocio? Vamos con un zafacón frieto. Y vamos a ponerle una bisagra con una funda. Una tapa, una tapa. Sí, una tapa con una bisagra. Ajá. Y le digo, cogemos una funda de la que yo me estoy robando del ayuntamiento de aquí. Una funda, ¿sí? Se le pongo para allá. Y tú lo vas a salir con tu cara sonriente, tu cara es pendejo. Y por pa. Eso no tiene nada de novedoso. Yo le puse 60 periodistas pagos de lo que yo utilizo para extorsionar. Se lo puse ahí con Ciudadanos de nuestro partido. ¿Cuándo usted le está pagando a los periodistas? A los que extorsionan. Sí. Estamos en 150 ahora mismo. Sí, pero uno levanta un millón fácilmente con decir que es... Usted se enteró que el gobierno le va a dar 15 millones de pesos a cada ganador de medalla de oro de los que van ahora a París. Es verdad. 15 millones también. Ahora sí. A cada uno. A todo el que gane. Si es, por ejemplo, el equipo de Bollywood se tiene que repartir entre todos. Claro, obvio, porque si es un atleta... Si es un atleta que gana oro, por ejemplo, en una competencia se gana 15 millones, sí. Medalla de oro, sí. Bien, muy bien. Si el plata se gana 10. Me lo encuentro mucho ahora. Oí está bien. En el 2020 fueron 12. No, no, no. En el 2020 fueron 12 millones por medalla de oro. Y déjame decirte que esos 12 millones que recibieron en el 2012 ya se han multiplicado. ¿Cómo así? Ahí está la mata de Zapote y aguacate. Se lo daban de verdad los clientes. Candidato, por último, ¿cuál va a ser su trabajo ahora en estos próximos cuatro años? No, nosotros, lo que nos queda ahora mismo es ser oposición, que ahí es que somos buenos. Fíjate que nosotros arrancamos con una olita de bancos. Ahora estamos... No, 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 no motive eso, no motive eso. Vamos a ser huelga. Candidato, usted no puede tener eso. No motive esa situación. Vamos a importar Keniano de Haití para acá, oye, oye. ¿Para qué? Nos vamos a metir legal para acá. No, para que se reproduzcan. Porque nosotros lo que ni se... Es que usted hace negocio, pero yo creo que usted no se asesora. Porque, digamos usted, él puso un negocio de traer, oye, un fulgón de tuerca de lente. De gafas, eso no ocurre a nada. De la chiquitita. Eso no se ve. Traímos un fulgón de babosa, hicimos un champú. Sí. Ahí está el calvo ñango. ¿Y qué vamos a hacer con los salgazos? Bueno, yo tengo un buen negocio, pero aquí no se puede mencionar. Yo tú lo mezclas. Lo seco y lo mezclas. Los salgazos se los sacan algo. No, por Dios. El gusto. El gusto de las doce.